¡Panía, paña, 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 paña! ¡Biense! ¡Y que bailen los pelones! ¡Ahora! ¡Songeros en un movimiento que ven! ¡Oso, bisnilla! ¡Enales en la caja de! ¡El barrio, paña! ¡Dale 7! ¡Sabor! ¡Nos somos del norte! ¡Y del oriente! ¡Venemos del barrio! ¡La Lompita Poñá! ¡Achegota y sus gentes internacionales! ¡Adias rabiasos! ¡Para el siglo XII! ¡Estamos tu fan de Jadelo Divino! ¡Ahora! ¡Para el morro de su amor lompita! ¡Las Jadelo Divino! ¡Sanimos! ¡Panamina y llamo! ¡En Nudos que Locos! ¡Nos vemos reportando! ¡En Nales en la caja de! ¡Ni compadre la rata! ¡Aba, pa, pa, pa! ¡Las Lompita Poñá! ¡La Lompita Poñá! ¡Achegota y sus gentes internacionales! ¡Llapita Poñá! ¡Ciudor! ¡Llapita Poñá! ¡La Lompita Poñá! ¡Sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!